El Encanto de la Mujer Busqueña Comayina Mi chiquitín, pedazo del cielo, mi chiquitín, rayito de luna Mi chiquitín, pedazo del cielo, mi chiquitín, rayito de luna Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga chiquito, chiquitín Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga chiquito, chiquitín Para ti, mi heredero, mi pequeño, mi chiquitín, lleva mi nombre con orgullo ¡Vámonos, Raimito! ¡Rosa, rosa! Solo te pido cuando seas grande, ruides mis pasos, mis últimos días Solo te pido cuando seas grande, ruides mis pasos, mis últimos días Como ahora acuerdo de este chiquitín, que nada falte en tu existencia Contra las malas, contra la pobreza, está en mi pecho junto con mis razones Ahora, 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 ahora ¡Eso! ¡Esa vueltasita! Bailando, gozando, gozando, bailando También te ruego cuando seas hombre Nunca te niegues el nombre que llevas Mi corazón, tu mente y trabajo Mi chiquitín, bríndale a la patria También te ruego cuando seas hombre Nunca te niegues el nombre que llevas Corazón, tu mente y trabajo Mi chiquitín, bríndale a la patria Adelante mi chiquitín Gabrielito Todo y pague Para mi gente sangrará Chocicani ¡Acomayo! ¡Mancura! ¡Eso sí!